Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco